Saludos colegas, fui invitado para compartir mi experiencia laboral en el campo de la comunicación social y el periodismo y para mí es un gusto. Yo tengo más de 17 años de trabajar en la comunicación social y sobre todo en el periodismo escrito. Ha sido una aventura, han sido desde montañas gigantescas que hay que escalar hasta agujeros en la tierra profundos y oscuros a los que hay que bajar. Hay de todo. Si hay algo seguro en la carrera del periodismo es que nunca se van a aburrir. Me encantaría compartir esto y no hacerlo desde el anonimato, como lo estoy haciendo, pero hay empresas que no permiten la colaboración con otras empresas y pues esto es algo muy común en los medios de comunicación. Esto es de lo más normal en lo que solo puedes colaborar con empresas del mismo grupo corporativo o con otras a las que se les dice business partners, en donde hay pauta de negocios, anuncios de por medio. Así que es algo normal, es algo que yo entiendo y acepto y algo que ustedes deben saber desde ya. Pues hoy les quiero hablar sobre un tema que en verdad estoy convencido que debe ser una fortaleza para todo comunicador y es la flexibilidad. Cuando hablo de flexibilidad, pues no hablo de yoga ni ni hablo, no es algo físico. Tampoco me refiero a los horarios extensos de trabajo o llamadas fuertes de atención en una sala de redacción. Es más que eso. Cuando hablo de flexibilidad, me refiero a la flexibilidad de aprender, algo que será para toda la vida. La flexibilidad en la profesión de la comunicación social, en especial en el periodismo escrito, es algo que estoy convencido que no le debemos oír, debemos aceptarlo, debemos inclusive, debemos utilizarlo como una fortaleza para no solo en nuestro perfil profesional, sino para nuestra vida. El aprender, el aprendizaje es para, cuando aprendemos para la vida, es algo que se convierte en algo para nosotros, en algo que vamos a poder usar para crecer como personas y por consiguiente como profesionales. Les contaré esto un poco con mi experiencia. Yo comencé a trabajar, mi primer trabajo fue en un medio escrito, un medio escrito que tenía una editorial muy fuerte, muy combativa, era muy crítica de las autoridades en ese entonces y pues mi trabajo, mi puesto era editor, no perdón, era redactor, si era redactor, si era redactor, mi trabajo en sí era escribir, si yo iba a una entrevista, si yo iba a un evento, si yo iba a hacer una cobertura, yo tenía que estar reporteando, viendo lo que estaba pasando, viendo detalles, escribiéndonos, tomando nota de todo, si mi entrevistado se ponía nervioso en una respuesta y se rascaba la cabeza, entonces si tenía peso en la nota, pues yo lo escribía, yo decía, pues el personaje se rascó la cabeza mientras me respondía esto y ese era lo que era muy descriptivo, era una manera de contar historias muy descriptiva de ese medio y tenía prohibido tomar una cámara, eso es muy interesante porque no podía, para eso estaban mis compañeros los reporteros gráficos que también se les llaman fotógrafos, casi siempre yo iba a una cobertura, un evento, una entrevista con un compañero fotógrafo, había todo un equipo de fotografía, entonces ellos eran los encargados de eso y yo les escribía, solamente, si me miraban con una cámara en la mano me llamaban la atención, mi siguiente trabajo fue en un medio en línea, fue la primera vez que yo estuve en un medio digital, era un equipo de reacción pequeño con una guía editorial bastante suave, pero ahí, pues por ejemplo, ahí no había fotógrafos, entonces si uno quería escribir un artículo, uno tenía que ver de dónde sacaba las imágenes para graficar su artículo, entonces, primero tuvimos que pedirle a la gerencia de la empresa que nos comprara una cámara, nos compraron una cámara digital que en ese entonces, pues tomaba, digamos que fotos decentes, era, creo que tenía capacidad para 20 o 24 fotografías la cámara, algo así, y, pues ahí fue mi primera ya intervención con la cámara, tuve que ir a cuando iba a las coberturas, a conferencias de prensa, eventos deportivos, el espectáculo, pues iba con mi pequeña camarita y ahí tomaba las fotografías, ahí fue cuando comencé a tomar fotografías, ya no solo escribí, sino tenía que tomar fotografías, y también hablando aprendizaje, me tocó aprender el software de diseño para fotografías, el software para subir yo mis notas, porque yo era el que escribía mis notas, y no solo escribía, sino también las editaba, en el medio anterior yo escribía el artículo y le pasaba el texto a mi editor y ya me olvidaba yo de todo, ahora no, ahora yo era el que escribía y era casi que el portero al final para que no se fuera ningún error, para que el artículo fuera escrito de manera correcta. Mi siguiente trabajo fue, regresé a un medio escrito, pero regresé a un departamento que trabajaba revistas y suplementos que eran creados por el departamento de mercadeo, esto iba ya muy vinculado con búsqueda de anunciantes, aquí, pues, en este nuevo trabajo tuve que aprender, bueno, seguí practicando la fotografía, acá, gracias a un préstamo que tuve de una cámara profesional, ya yo tomaba mis fotografías, este, había un equipo de fotografía, pero era muy pequeño, entonces no se daba abasto, entonces para mí era mejor irme a mi cobertura, a mi entrevista, y llevar mi cámara y después de hacer la cobertura, pues, también tomar fotografías y eran las fotografías que me iban a servir para mi artículo y seguí practicando, la verdad, aquí fue donde aprendí a, de verdad, tomar fotografías, ya a usar, a utilizar una cámara y tuve que aprender a escribir con diferentes tonos, porque escribíamos para revistas para adultos, revistas para jóvenes, suplementos para jóvenes adultos, para amas de casa, para expertos en tecnología, entonces había que tratar de usted, de tú, había artículos que parecían casi que, un artículo científico, había otros que podían ser un poco más jocosos, entonces cambiar de chip para escribir esto no es tan fácil como parece, es difícil, y entonces, pues, eso aprendí, aprendí algunas técnicas para poder cambiar del chip, y todo, pues, con respiración, con salir a dar una vuelta a la manzana, cosas así que ayudan, seguí aprendiendo, y el siguiente trabajo que ha sido el último, que en el que he estado, ahí fue donde de verdad me convencí de la importancia de la flexibilidad, porque fui a trabajar un medio escrito que era, que había nacido en Europa, entonces tenía franquicias, era franquicias, tenía sus versiones de periódico en Europa, en Sudamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, y en Centroamérica, entonces, el modelo de trabajo era diferente, era una redacción pequeña, donde el editor de cada sección, también era el redactor de esa sección, y el fotógrafo de esa sección, además del diseñador de las páginas, a mí ya me tocó hacer el trabajo de diseñador, había un diseñador que nos ayudaba en detalles, pero uno, cada uno era editor y responsable de su sección, de sus páginas, uno las diagramaba, entonces, tuve que practicar, empezar a lo que me dio bien la universidad, y lo tuve que empezar a practicar, herramientas para manejar fotos, diagramar, ver ideas, comencé a ver revistas, a ver periódicos de otros países, para ver cómo diagramaban, el uso de fotografías, de diagramas, de todo, entonces, y seguí también con la fotografía, porque también el equipo de fotografía en ese medio era muy pequeño, entonces, pues, otra vez yo con la cámara iba, muchos me molestaban, porque me decían, ¿por qué vas a esa gran cámara para todos lados? pero, sin esa cámara, yo estaría después viendo cómo voy a graficar mi artículo, y metiéndome en problemas, cuando, si yo mismo cargo toda mi información, yo mismo la recolecto, pues, que, pues, al final era más trabajo, pero al final era más fácil para mí, trabajar mis notas, trabajar mis páginas, y después de seguir aprendiendo fotografía, de aprender a diagramar, este medio le apostó mucho a lo digital, entonces, fortaleció mucho su área digital, así que cada editor, cada redactor, tuvo que aprender a, otra vez a, tuvo que aprender a manejar las herramientas para subir notas, tuvo que aprender a manejar las redes sociales, tuvo que aprender a, tuvimos que aprender a usar nuestro celular, para que nuestro celular fuera nuestro machete, con nuestro celular tomábamos fotos, tomábamos videos, actualizábamos redes sociales, enviábamos información a otros editores si la necesitaban, era una locura, y aquí es donde entra el término multitask, que cuando hablamos de multitasking, lo que significa es tener la capacidad, de hacer diferentes tareas, de tener desarrollados distintos talentos, eso es lo que en realidad significa el multitasking, lo que pasa es que muchos dueños de medios, o de, bueno, dueños de cualquier empresa, utilizan el multitasking como, tienes que hacer de todo al mismo tiempo, casi que hacer malabares con machete, contando chistes, silbando y jugando fútbol al mismo tiempo, entonces, pero no, no, yo les recomiendo que no tengan miedo a ese concepto del multitasking, multitasking quiere decir tener la capacidad de hacer muchas cosas, entonces yo en ese momento, cuando, esos años que yo estuve aprendiendo todo eso, me sentí un verdadero comunicador multitasking, porque podía hacer ya muchas cosas, ya no solo me sentaba a escribir como cuando comencé, ya manejaba muchas cosas más, entonces, pues esa es mi experiencia, en conclusión es que debemos ser flexibles hacia lo que nuestra profesión nos exige, y sobre todo aprender nuevas formas de hacer nuestro trabajo, como comunicadores sociales, lo que tenemos por seguro es que debemos ser multitasking, debemos hacer el multitasking, debemos ser capaces de aprender y de hacer diferentes tareas, pues eso solamente alimentará nuestro perfil profesional de cada uno, y pues yo no le veo mucho que perder, entonces esa es mi invitación de hoy, de aprender, que si les están estudiando y les toca aprender algo, aprendanlo, si les toca practicar, practiquenlo, cuando estén en un trabajo y tengan una tarea, pues háganla, aprendan, practiquenla, no le tengamos miedo a, bueno, porque voy a hacer ahora, voy a editar esto, ahora voy a ser como el encargado de hacer todo esto para toda la vida, no, hagámoslo, hagámoslo, practiquemolo, seamos buenos en lo que hacemos, y sigamos aprendiendo, porque el aprendizaje es para nosotros y es para toda la vida, gracias por su atención y pues les deseo mucha suerte en sus estudios, espero estemos juntos pronto.